¿Estás esperando? Estoy presionando mucho a mis hombres No atravesaremos esto por lo menos en un par de días Será imposible terminar esto a tiempo Obvio, con esa actitud no lo harás Ahora, todos Entren ahí y caben Más profundo Quieren... ¡Muévanse! ¡Rápido! Solo así es como podrán salir de este agujero Ven, toma un casco A trabajar No me gusta como lo hacen Vamos, chicos Esfórcense más ¿Son todos los reclutas? Pues, creí que querías calidad más que cantidad No todos pueden pasar una prueba de fe de calibre 30 Sí Sin duda Tú estableciste un estándar muy alto de devoción Se me olvidaba Bruce Wayne Y su patiño Ricitos ¿O él era su patiño? Como sea Están tratando de infiltrarse en nuestra operación aquí ¿Y? Y Ricitos puede andar muy bien Sobre todo Para una parapléjica Y quiere matarte Le urge Por cierto Yo te aviso si la veo Y la mataré Escuchen, reclutas Hagamos lo que mi papá hizo Antes de que cumpliera Ceci ¡Vámonos! Verán Un río Atraviesa la roca No por su fuerza Sino por su Persistencia ¿Por eso ¿Qué haremos cuando querramos rendirnos? Cabar más profundo ¿Qué haremos cuando sintamos que no es posible Seguir ni un instante? Cabar más profundo ¿Y qué haré? ¿Así de profundo? Bueno, Selena Debo decir No digas Nada Selena ¡Selena! ¡Selena! ¡Suéltame! ¡Lo mataste! ¡Se acabó! ¡Atrápenlos! ¡Sal de aquí! ¡Ahora! 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 Pero rápido ¡Ahora! Yo ¡Suscríbete al canal!